Pues nada, muchas gracias por acudir a la convocatoria. Hemos querido homenajear en esta mañana y hacer un homenaje a los alumnos de la formación profesional que han sido ganadores de las medallas de oro, de plata y de bronce en ese campeonato de Skin España que se celebró en abril. Saben que en marzo tuvimos un encuentro con todos los alumnos que iban a participar en ese campeonato. Tuvimos un encuentro para animarles, para decir que confiábamos en ellos, que teníamos una gran satisfacción de que tenemos un sistema educativo de la formación profesional también de gran calidad y que tuvieran la confianza y la seguridad que iban a ser vencedores de grandes medallas. Bueno, pues en la mañana de hoy lo que hemos querido es agradecerles el esfuerzo que han hecho y reconocerles el trabajo que han hecho. Han sido cinco medallas de oro, dos de plata y una de bronce, que nos posiciona a Castilla y León con la segunda comunidad en mayor número de medallas. Solamente estamos detrás de Andalucía, contando que Andalucía es cuatro veces más grande que Castilla y León, por tanto podemos sentirnos muy satisfechos y muy orgullosos de la calidad de nuestra formación profesional, del trabajo que hacen los alumnos, los profesores, los tutores, los equipos directivos, para poner también fuera de nuestras fronteras, de nuestra comunidad autónoma, la calidad del sistema educativo de la formación profesional. Animarles a que sigan trabajando, que sea un referente también para otros alumnos, que para los siguientes cursos y siguientes ediciones queremos seguir mejorando también ese palmarés, esa calidad y que luego ellas trabajen, que saben que van a representar a toda España a nivel nacional en el campeonato que se va a celebrar en Francia. Por tanto, es un encuentro de agradecimiento, de reconocimiento. Soy consciente ya que ha habido reconocimientos en sus centros educativos, en sus localidades, pero queríamos que aquí en la Consejería de Educación, que es su casa, hubiéramos un reconocimiento a todos los alumnos de todas las provincias que han sido, como digo, ganadores de esas medallas. Gracias.